Vaya Agencias 1º de Enero, 201.902.00 Un joven de 19 años de nombre Luis Galván originario de San Luis Potosí se autodenunció a la policía municipal por posesión de drogas. Al llegar las autoridades dijo no tener droga pero que no quería estar solo el 31 de diciembre. Los oficiales lo abrazaron y le desearon un feliz año nuevo, no sin antes decirle que usara el 911 solo para verdaderas emergencias. El joven insistió en ser trasladado ya que no quería estar solo pero los oficiales al no ver delito que perseguir no lo pudieron remitir. La bondad de los policías se hizo notar ya que juntaron algo de dinero para comprarle una cena digna para fin de año.